Les voy a dar una breve reseña de este producto de neutrógena en gel. Se ayuda a reducir visiblemente las líneas de expresión porque tiene un efecto tensor y para que esté dure se recomienda usarlo dos o más veces al día. El problema es que este producto va bien si se aplica solo, pero si después vas a sellar con protector solar, el protector barre con el producto, esto quiere decir que texturiza la piel. Digamos yo aplico una capita, acá. ¿Listo? Un poquito más. Espero que se sienta. Este es el efecto tensor que él deja. Aquí. La piel generalmente lo que se siente es que se estira, se pone como congelada pues. Esto da la sensación de firmeza y estiramiento, ¿ok? Ahí estoy esperando que se seque. Ok. Aquí ya está seco y ese es el efecto que deja, que aparentemente da una reducción temporal de las líneas de expresión y arrugas. Ahora voy a aplicar el protector. Voy a aplicarlo. Y esto va a pasar. Espero que seque un poquito. Ok. Aquí ya está completamente seco y si tú te vas a aplicar un maquillaje, lo que sea, entonces el efecto mugre es este. Bien. Deja residuos, texturiza la piel. Y esto me ha pasado con esta crema. Es decir, no puedo usar otra cosa encima, ni polvo o nada, o cualquier otro protector solar. No es el protector solar porque yo ya he usado el protector solar con otras cremas. Simplemente pues no profundiza, no es que ir a profundidad. Entonces lo que hago, pues ya para acabarla completamente, es usarla solamente cuando estoy en casa. Pero para salir, no, no me la aplico. Porque pues si tengo que usar el protector solar y me va a barrer, el protector, o sea, el protector va a barrer el producto y marcar ese efecto de mugre en la piel, pues horrible. Pero si le he rescato que tiene un efecto, un efecto tensor. Y genera esa sensación de firmeza y estiramiento en la piel. Gracias. Gracias.